Corría el año 2000 cuando la Hermandad Santa María de los Remedios organizaba la primera verbena popular. Después de 16 años, los vecinos son fieles a esta cita anual en los días previos a la festividad de su titular. La Plaza San Francisco cambia su aspecto para convertirse en festiva y acoger una jornada de convivencia entre los hermanos de la Hermandad y visitantes. Una noche de verano que contó con diferentes actuaciones, precios populares y las ganas de ampliar cada uno de los actos que se organizan desde esta Hermandad Mariana. Para su hermano mayor Francisco Javier Torres, esta verbena pretende acercarse a los ciudadanos con la única intención de engrandecer a la Sagrada Titular. Torres agradecía a todos aquellos que han colaborado con los Remedios en una verbena que siempre cuenta con el apoyo incondicional de los ciudadanos. Ya son 16 años haciendo la verbena y quiera que no, pues echamos un ratito de convivencia con todos los que nos acompañan, los visitantes, los hermanos, feligresía y la verdad que cada año va a más. En la verbena estuvieron hermanos y representantes de las Hermandades de Penitencia y Gloria compartiendo esta jornada de hermandad con los Remedios. A partir de ahora la cofradía centra sus ojos en el traslado solidario del próximo jueves 11 de agosto en el que todos los ciudadanos que lo deseen podrán depositar alimentos no perecederos en el trono de la Virgen que se destinarán a Cáritas Parroquial para ayudar a los más desfavorecidos. El trono saldrá a las 7 de la tarde desde la Casa Hermandad Sita en el Barrio del Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!